Chicos, muy importante, multijugador gratis de Call of Duty Black Ops Cold War Durante una semana completa con puntos dobles tanto en el multijugador como en Warzone Para poder subir de nivel al máximo y todas las armas de nivel al máximo Si quieres enterarte de todo y te voy a intentar responder a todas las dudas que te van a surgir Por ejemplo, si las armas de mod en Warfare, la Kill o la M4 y todo eso Las vamos a poder subir ahora en este multijugador Todas esas dudas las responderé en este vídeo O sea que nada macho, quédate hasta el final Y eso brother, dentro vídeo Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Manolin, espero que todos estéis de puta madre Y lo he dicho antes en la introducción chicos Tenemos multijugador gratis para todo el mundo Y podemos subir pues todo al máximo También tenemos puntos dobles desde el día 17 hasta el día 24 Tenemos puntos dobles de nivel, de arma Y multijugador gratis desde el día 17 que es hoy Esto lo estoy grabando el día 17 a las 10 de la noche Para tenerlo mañana todo preparado y tal Pero bueno, que ya está Desde el día 17 hasta el día 24 Vale chicos, os voy a enseñar a cómo descargaros este pack Para tener el multijugador gratis Necesitáis descargaros Cold War Lo primero de todo, ¿cómo vamos a descargar el multijugador? Fácil y sencillo, nos tenemos que dirigir a la tienda de Warzone Estoy ahora mismo en Warzone y nos tenemos que ir abajo del todo Que es donde pone tienda de franquicia Y directamente pues nos tendría que salir aquí abajo O si no nos metemos en la última opción como ya he clicado Y aquí debería de salir, como estáis viendo No sale ahora mismo, ¿vale? Porque estará bugueado o lo que sea Entonces directamente nos vamos al menú de Playstation Nos dirigimos a la Playstation Store Y debería de salir aquí Black Ops Cold War debería salir aquí chicos Pero no sale, está bugueado O todavía no lo han actualizado la tienda para que nos salga Entonces fácil y sencillo El único que tenéis que hacer es Os bajáis un poquito hacia abajo Nos dirigimos a juego Nos dirigimos a las demos que están aquí abajo Y clicamos, nos metemos dentro Y nos sale el primero de todos Esto es lo que os tendría que salir en la tienda de Warzone Directamente entráis y lo descargáis Ya lo he dicho Todavía no está actualizado para descargar Hay gente que le sale y hay gente que no le sale A mí por ejemplo no me sale Pero sería algo tal que así Call of Duty Black Ops Cold War acceso gratuito Buscarlo eso también aquí arriba Le dais a buscar y buscáis tal cual el título Pasamos al tema preguntas Estas armas, ¿vale chicos? Que lo más seguro es que tendréis curiosidad por saberlo Estas armas son exclusivas de Black Ops Cold War ¿Podemos subir, manolín tío Estas armas ME-16 DMR-14 AUG Type 63 ¿Podemos subir estas armas en el multijugador de Modern Warfare? No No podéis subir estas armas en el multijugador de Modern Warfare Y explico por qué Simplemente porque estas armas son exclusivas de Cold War Modern Warfare tiene sus armas exclusivas Y Cold War tiene sus otras armas exclusivas Todas ellas se juntan en Warzone Pero no podemos utilizar el multijugador de Modern Warfare Para subir estas armas Simplemente porque estas armas no nos van a salir Luego, ¿el multijugador de Modern Warfare algún momento va a salir gratis? No lo sabemos Ni idea No lo sé A día de hoy han puesto durante una semana Que es de agradecer sinceramente Poner el multijugador gratis de Cold War a todo el mundo Y con PX dobles O sea que GG Esto es hoy Mañana No lo sé A lo mejor mañana les da un venazo Y ponen el multijugador Lo más seguro es que en un futuro lo pongan Pero una, dos veces más Ya está No creo que lo pongan muchas más veces Chicos, porque Cold War A día de hoy Es el juego principal ¿Vale? Modern Warfare ya ha pasado a ser el secundario de la saga Es así, ¿vale? Estas armas Vamos a poderlas tener en Warzone Sí, correcto chicos Como estáis viendo El arsenal El arsenal Ya salen aquí Podemos seleccionarlas Y directamente nos vamos aquí Y nos vamos a jugar Battle Royale Nos deja ¿Lo ves? Como estáis viendo está buscando partida Nos deja O sea que sí Estas armas se pueden usar en Warzone ¿Necesito comprar el multijugador de Call of Duty Black Ops Cold War Para poder subir más rápido estas armas? Sí No podéis utilizar el multijugador de Modern Warfare Ya lo he dicho antes Simplemente porque estas armas como tal No van a salir Las nuevas 30 armas no van a salir en Modern Warfare O sea que sí Tenéis que compraros el Cold War Si queréis subir las armas mucho más rápido ¿Vale? O sea es así Como la anterior vez que comprasteis el multijugador de Modern Warfare Es un tema de marketing ¿Vale chicos? Y creo que esta sería la última pregunta El pase de batalla Manolín tío ¿Puedo subir el pase de batalla en Modern Warfare? Sí, correcto El pase de batalla en general El que estéis viendo por aquí Se comparte Es compartido entre los tres juegos Madre mía tú me ha petado el oído Se comparte entre los tres juegos Modern Warfare Warzone Y Black Ops Cold War Pero este pase de batalla Es dedicado a Cold War Es decir que todas estas cosas que os van a dar Solo van a aparecer en Warzone Y en Cold War No van a aparecer en Modern Warfare Es decir que podéis utilizar El multijugador de Modern Warfare Para poder levear El pase de batalla Pero no vais a poder obtener Absolutamente nada de esto Es así O sea es un poco caca Pero bueno No estoy muy enterado del tema Pero creo que es así Este pase de batalla Es exclusivo Solo para Cold War Y Warzone Pero podéis utilizar El multijugador de Modern Warfare Del Call of Duty Del año pasado Porque es que es así Es una realidad Para poder levear Hasta el nivel 100 O sea que nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Like, favorito, suscribiros Si no estáis Activa la campanita Ya que Youtube va como el ojete Y si te ha gustado Y también todos tus amigos Tienen alguna que otra duda Sobre esto Compártelo el vídeo Para que se entere O sea que nada chavales Adiós Y si no estáis Y si no estáis